Pues pienso que me fue muy bien, di mi mayor esfuerzo. Te ayudan a desarrollar todas las capacidades que se utilizan en Taekwondo, tanto en comparte como en formas. Sí, a mí me parece que te da con certeza en qué tiempos tienes que trabajar y cuáles son las habilidades de cada uno. Me gusta mucho lo que practico, el Taekwondo y todo. Entonces yo creo que puedo llegar a mi lejos. El chévere es al cenar me motiva muchísimo y al tener un programa más estructurado y más disciplinado y todo es muy motivante para mí. Uy, sería algo como, wow, sería muy impresionante quedar porque es algo que he estado haciendo desde hace muchos años y que rindiera puntos es muy impresionante. Mi vida sin el Taekwondo sería muy aburrida y no sería nada. Tu vida sin el Taekwondo yo creo que sería algo como muy cotidiano porque no sería algo que estarte levantando temprano, los fines de semana y todas esas cosas. Y aparte conoces personas muy importantes para tu vida. Música 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 Música